¿Está dormida? ¿Liviana? ¿No se despierta? ¿Y ahora qué voy a hacer cuando se despierte? ¿Dónde está Francesca? Francesca no está aquí. No quiere verte. Se quedó en la oficina del comisario. En su representación está aquí la señora presente. Ella es su voz. Business on business. No es nada personal. ¡Mazora! Como mis papás están por llegar de viaje, les estoy preparando un gran brunch en unos días para que las dos familias se junten. ¿Qué te parece, mi amor? Bien, bien. Me parece muy bien. Claro que sí. Chao, mi amor. Nos vemos. Chao, familia. Chao, pa. Te llamo luego. Chao. 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 Es un gran... Chao. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Te emborrachaste? Que después regresé a la casa y... Tranquila. Todo debe ser parte de un espantoso sueño, sí. ¿Un sueño? Ajá. Hola, Carlos. ¿Qué significa todo esto, Francesca? Seguro que todo esto es un complot de tu familia para sacarme del camino, ¿no? Como si yo fuera una amenaza para su fortuna. Francesca, ¿se atrevieron a usar tu nombre para acusarme a mí? Y vinieron con mil abogados, trajeron a Reina Pacha para que me insultara. Por favor, dime que todo esto ha pasado. Dime que pusiste a toda esa gente en su lugar. Chao, porque lo que han hecho con nosotros es el colmo. Tu familia ya me agotó la paciencia. Ya, ya no puedo más. Y si no he hecho algo contra ellos es porque realmente yo te quiero a ti, Francesca. Pero el daño que me hicieron a mí. Mi vida, mi reputación, mi honra, mi prestigio. Ahora, ahora yo soy el doctor muerte. ¡Qué lindo! El doctor muerte. ¡Pediatra! Mi amor, yo sé por lo que estás pasando. Y también sé que tú no tienes culpa de nada. Vámonos, Francesca. Vámonos bien lejos de esa gente que nos ha hecho tanto daño. Ey. Tranquila. 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 Ya todo pasó. Yo sé que tú pusiste a esa gente en su lugar. Que le dijiste quién yo soy realmente. Porque lo único que están haciendo es calumniarme. No te pongas así. Mami, ¿qué pasa? Basta con eso. Dime de una vez, ¿qué hiciste con mi dinero? Digo, lo de quinta categoría. ¡Examixer! ¿Qué quieres, Joel? No, tranquila, tranquila. Solo quiero hacerte una preguntita y quiero que me respondas con la verdad y nada más que con la verdad. Bueno, lo intentaré. Lo que sucede es que mi chamaquita, Cayetana, me ha invitado a mí y a mi familia a un... un ranch. ¿Aun qué? Un ranch, un ranch, algo así. ¿Tú sabes qué es? ¿Un ranch? Más que un sueño debe haber sido una pesadilla. ¿Una pesadilla? Sí, sí, una pesadilla y una de esas horribles. De verdad, estabas... Nunca te había visto así, Viviana. Sudabas, babiabas, parecía que te estabas ahogando. Y gritabas, ¡cuidado con los arrecifes! ¡Cuidado con los arrecifes! No, qué pesadilla. Si fui a la casa de mi amiga del colegio, Melival, Melisa Valencia. Ah. Y nada, y después... Ah, eso debe ser. Que la casa se convirtió en un barco, entonces tú sentías que te estabas ahogando y seguramente eso se estaba hundiendo y tú gritabas, ¡cuidado con los arrecifes! No había ningún barco. ¡Cuidado con los arrecifes! No estaba soñando, no había pesadilla. Sí, sí, pero tú gritabas. Tomé bastante, mezclé tequila con vodka y me caí desmayada en la casa, me quedé dormida ahí, después regresé para acá... ¡Cuidado con los arrecifes! Eso es lo que tú gritabas, ¡cuidado con los arrecifes! Parece que el barco chocó con algo... Viví al baboso de mi novio... ¿Ah? ...abrazando a su ex. ¿Al baboso de tu novio? ¿Te refieres a mí? ¿Conoces algún otro baboso? ¿Yo abrazándome con Charo? Pero Charo ni siquiera ha venido acá a la casa. Eso es producto de las pesadillas. Claro, en el mundo de los sueños esas cosas ocurren. Cuando uno toma demasiado, me imagino que genera esas cosas. Por eso sudaba, si lo abrías tanto. ¿Vamos a comer un ceviche para cortarla? Charo y yo abrazándonos. ¿Te fueron las ganas de reír? Sí, pero... ¿Me están dando ganas de llorar? Charo, no lo vas a creer, ni te lo imaginas. Ay, ¿qué pasó con Joel ahora? No, esta vez no es Joel, es la Cayetana. ¿Qué quiere esa chica? ¡Un granch! ¿Qué es eso? ¡Un granch! Charo, ¿no sabés lo que es un granch? No, Tere. ¡Un granch! Bueno, en realidad no lo sé, pero pronto lo sabremos. Bueno, no me importa lo que sea. Igual no me gustan para nada las intenciones de esa muchachita. Ay, Charo. Pero ¿sabes? Ahora que he estado conversando con esa chica, me parece que no es tan mala persona como imaginábamos. Creo que... deberíamos darle una oportunidad. Ay. Podía esperar esto de cualquiera, Francesca. De cualquiera. Menos de ti. Todo el mundo me lo atirtió. Pero yo estaba cegada por tus ojos, por tu sonrisa. Francesca. Estuve doce horas seguidas en una sala de operación, una operación muy compleja. Después salí a mi casa, me di una ducha, salí con una maleta que tenía ropa para donar. De repente me cayeron mil policías, la prensa no sabía por qué razón me estaban llevando. Me dio miedo, entré en shock. Y lo único que recuerdo era la sonrisa socarrona que tenía Bruno en su cara. Bruno me lo dijo tantas veces. Y de repente me volví el doctor muerte. ¿Un doctor que es capaz de robarle un millón de soles a una pobre mujer? Tantas veces me lo advirtieron. Pero yo no quería ver más allá de mis narices. Ahora resulta que también tú crees que eres una víctima. Te llamé por teléfono. Francesca estaba operando. Eso se puede corroborar. ¡No te tragó la tierra! Tu secretaria no sabía nada. ¡Era una emergencia, Francesca! Francesca, yo no me robé ese dinero. ¿Dónde está mi dinero? No sé lo que hiciste decir a la policía. El dinero estaba donde tenía que estar. Nunca mencionaste cómo se llamaba esa ONG. Por eso tuve que hacer el cheque a tu nombre. Si no te dije cómo se llamaba la ONG, era... No, 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 esto no me puede estar pasando. No te hagas la víctima. Aquí la única víctima es la pobre vieja ilusionada la que estafaste. Yo no sé lo que te pasó. No sé, a lo mejor... No te conocí bien. A lo mejor se te olvidó tomar una pastilla. No sé. A lo mejor tú no me conociste a mí lo suficiente como para meterme preso sencillamente porque no te respondí una llamada. Francesca. Francesca. No te preocupes por tu dinero porque yo te lo voy a regresar. Cada centavo te lo voy a regresar. Pero lo que no va a regresar, Francesca, es todo el amor que yo sentía por ti. Realmente, eres muy bueno fingiendo. Es muy bueno. Gracias. Gracias por ver el video.